Vida de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz Capítulo 11 El deseo de Teresita se hizo realidad El 9 de abril de 1888, Teresita ingresó en el Carmelo de Lisieux. Fue el día de la Anunciación. En la víspera, toda la familia se había reunido para despedir a Teresita. El señor Martén no emitió juicio alguno. La tía lloraba y Leonina, que había renunciado al monasterio en enero, la llenaba de besos y caricias. Todos habían asistido a la misa. De ahí en más, lloraron por la partida de la pequeña. Sin embargo, Teresita se encontraba feliz. Ella misma describió aquel momento del siguiente modo. Por fin quedaban cumplidos mis deseos. Una paz inefable me invadió el alma. Ya llevo siete años y medio en el Carmelo, y nunca me ha abandonado esa paz, aún en medio de las pruebas. Luego, llegó el momento del ingreso en el Carmelo. Apenas llegó al lugar, Teresita fue conducida al coro, que estaba en penumbras. Eso era habitual en aquellas épocas, porque era un modo de evitar que las novicias fuesen vistas. Allí la presentación a la Madre Genoveva, fundadora del Carmelo de Lisieux. Luego, la Madre María Gonzaga le mostró los distintos lugares del convento. Teresita estaba feliz en su pequeña celda, y se sentía alegre pero serena. La vocación por rezar por los sacerdotes nació cuando la niña viajó a Roma a ver al Papa León XIII, porque allí pudo observar lo necesario que era rezar por aquellos que tenían la gran responsabilidad de propagar el mensaje de amor a lo largo del mundo, cuando en realidad eran solo seres humanos. En el Carmelo, Teresita tenía un director espiritual que siempre le aconsejaba. Hija, que nuestro señor sea siempre su superior y maestro de novicias. Lo cierto era que la madre superiora, que debía guiar a Teresita, estaba muy enferma, y pocas veces podía dedicarse a la nueva novicia. La niña tomó muy seriamente las palabras del sacerdote, y estaba abierta a recibir la instrucción necesaria de sus compañeras. Sin embargo, fue Jesús su divino maestro. En aquellos días, una hermana anciana se acercó a ella, y le dio un consejo que siempre agradeció. No debe ser fácil la dirección espiritual para ti, porque eres muy simple, y cuanto más perfecta seas, más simple serás. Cuanto más se acerca uno a Dios, más se simplifica. El 10 de enero de 1889 fue el día de la toma de hábito de Teresita, delante del capítulo de las hermanas Carmelitas. Dada la salud de su padre, que desde el 24 de junio de 1888 padecía una grave enfermedad, Teresita había resuelto suspender su entrada desde el exterior con el vestido blanco. Salió de la clausura, y allí estaba su padre, quien la esperaba con los brazos abiertos. Él la abrazó contra su pecho y susurró, Aquí está mi reinecita. Luego de la ceremonia, se organizó un tedeum, en el cual participaron todas las hermanas. Desde la noche anterior, Teresita había deseado que aquel día nevara, para que la nieve hiciera juego con su vestido blanco de novicia. Sin embargo, descartó la idea el día de la ceremonia porque llovía, y era imposible que aquel día nevara. Sin embargo, grata fue su sorpresa, cuando luego del tedeum, se acercó a la ventana y vio cómo en el jardín del convento caían copos de nieve.